¡Ja! ¡Ja! ¡Ahí! mi querido viejo ahora ya camina al lento oh, perdonando al viento Dios, soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio, tu tiempo Dios, soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio, tu tiempo no entiende los ojos nuevos si una figura pesada la edad se vino encima sin calma ni como pasa Dios, soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio, tu tiempo Dios, soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio, tu tiempo Muchas gracias